Hay otro tema que acapara en las redes sociales este miércoles, diversas movilizaciones se generan en México. Las razones a exigir a las autoridades tomar acciones necesarias por las graves violaciones de derechos humanos cometidas en contra de normalistas. Exigir celeridad para encontrar a los estudiantes, 43 de ellos que permanecen desaparecidos desde el pasado fin de semana. Las organizaciones urgen a las autoridades federales y estatales garantizar que la búsqueda de los desaparecidos se lleve a cabo con debida diligencia, conforme a los estándares internacionales más avanzados en la materia. Están pidiendo al gobierno no deslindarse ante la gravedad de esta situación. Ellos aseguran que se deben movilizar todos los recursos y las instituciones necesarias para lograr la aparición con vida de los estudiantes. Telesur está presente en México a través de nuestra corresponsal Aiza García. Aiza García cubre la movilización que además conmemora la masacre estudiantil Tratelolco. Aiza García, vía Conexión Digital, tanto que contarnos compañera, y las redes muy activas sobre este tema. Saludos Maragira, un gusto por supuesto estar contigo en Conexión Digital para hablar de lo que está de boca en boca en México, o como dirías tú, de redes en redes. Y está en las redes justamente este crimen de seis personas, de tres normalistas y tres otros civiles a manos de policías que dispararon a matar la noche del viernes y la madrugada del sábado contra estudiantes y normalistas de Ayotzinapa. Esto ocurrió en Iguala. Y bueno, en ese ataque, de paso atribuyeron a otras tres personas que pasaban por el lugar equivocado, en lugar de la balacera, entre ellos un joven futbolista de hojaveisferos de Chilpancingo. El viernes pasado los normalistas de Ayotzinapa visitaron Iguala para recolectar fondos y rentar un autobús que los trajera a la marcha de hoy, a la gran marcha de hoy en la Ciudad de México. Pero justo fue el día y la noche en que la presidenta del DIF municipal y esposa del alcalde José Luis Abarca realizaban su fiesta anual. Un tremendo bailongo en Iguala. El alcalde y su esposa ahora están prófugos de la justicia, al igual que el secretario de Seguridad Pública de ese municipio, Felipe Flores, contra quien es el gobierno del estado de Guerrero al que pertenece el municipio de Iguala, ya giró órdenes de localización y aprehensión. Hoy se continúa buscando a los desaparecidos. Hay una diferencia, Maragira, en el número de normalistas desaparecidos. Los estudiantes normalistas de la escuela rural normal de Ayotzinapa hablan de 38 desaparecidos, pero el gobierno de Guerrero sigue hablando de 43 desaparecidos. De igual manera, la cifra sigue siendo alta. Los padres de familias, estudiantes, egresaros, marcharon ayer nuevamente por las calles de Chimpancinco. Se puede decir que desde el sábado están en las calles, literalmente hablando. Ellos han exigido a las autoridades que encuentren a sus hijos y que los encuentren vivos, que los encuentren vivos. Su consigna es, vivos se lo llevaron y vivos los queremos. ¿Y por qué dicen esto? Ellos presentaron denuncias formales por la desaparición forzada. En tanto, algunos testimonios revelan Maragira que los normalistas fueron llevados en camiones por policías, al menos 20 de ellos. Esta es la situación. Esto es lo que está en las redes.